Estamos acá en Gironza Martín, como ustedes pueden ver, hay una apreciación de tránsito bastante pesado. Y lo que estamos apreciando es acá las pintas que están haciendo a los bordes de las veredas de la avenida Gironza Martín. Pero lo que extraña mucho es que se suponía que estas pintas debería ser una máquina que se ha comprado específicamente para este tipo de trabajos. Y no entendemos por qué la municipalidad está mandando a pintar a cada uno de los obreros o pintores. La pregunta es dónde está esa famosa máquina que le ha costado más de 18 mil dólares a la municipalidad de Gironza. ¿Por qué están pintando así a mano, con la brocha? ¿Dónde está la máquina que habían comprado? Ah, eso es para la línea continua nomás. ¿Pero también dijeron para esto? No, eso para la línea continua. ¿Qué iba a ser? ¿Y para la línea continua, para los bordes, para todo? ¿O se llama Lorón? No, no, no. ¿Hasta dónde van a pintar? Para el tarío. ¿Pero cuál es el objetivo de la pinta? ¿Para qué pintan? Ah, están pintadas porque se vea bonito nomás. Bueno, así gasta la plata el alcalde, el inepto alcalde que tenemos, gasta la plata acá en este tipo de pintas. Todo el mundo dirá, ¿para qué sirven, no? ¿Para qué sirven estas pintas? ¿En qué facilita el tránsito peatonal o vehicular de las personas? Sin nada, absolutamente nada. No, en vez de estar haciendo estas pintas, debería destinarse la plata a otro tipo de necesidades, como por ejemplo, destinarles dinero para poder instalar lavaderos de mano, que tan urgente es necesario hoy más que ayer para poder evitarles el contagio de la COVID-19. ¿No? Quisieramos saber por qué es que se están haciendo estas pintas, cuál es el objetivo. ¿Qué sentido tiene pintar en plena pandemia? Miren ustedes, acá inclusive hay inspectores de tránsito. Ahí está, miren, las tintas, ¿no? Obstaculizando el tránsito peatonal y el tránsito vehicular. En plena hora punta están pintando. ¿Cuál es el objetivo de esa tinta? Nadie sabe para qué pintan esto. Posiblemente para gastar la plata nomás. Para otra cosa no sirve. En plena hora punta pintando. La verdad nadie entiende por qué. Ahí está. Una pregunta. ¿Para qué sirven estas pintas? ¿Sirven de algo? Son rígidas. Zona rígida nada más parece. Zona rígida. Ahí está. Amigo, ¿y la máquina que habían comprado? ¿No hay máquina? No hay la máquina. Ya se me logró ya. Señor, buenos días. ¿Está usted de acuerdo que pinten a esta hora de la mañana cuando es hora punta? ¿Es de franco? No, pero ¿qué hago con ese franco? Hay que soportar de mal. ¿Qué se puede hacer? Muy bien. Está escuchando ahí lo que dice el amable conductor, ¿no? De una unidad móvil. Miren ustedes, todo el caos que digina. Las famosas pintas. Las que están haciendo el día de hoy. Y reiteramos, la pregunta es, ¿dónde está la famosa máquina que se había comprado justamente para poder hacer este tipo de trabajos? ¿Y el directo alcalde Rodríguez? ¿Qué está haciendo el regidor de transportes, no? El señor Daniel Oncoye. El señor Daniel Oncoye. ¿Sabrá esto? Gastando plata en plena pandemia cuando todo el mundo más exige la instalación de lavaderos de mano. Que pueda ayudarnos a no contagiarnos con la COVID-19. Gracias.